Para todos ustedes en casa, esta canción tan linda Que locura fue enamorarme de ti, dice así grande Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay Me enamoré y no pensé Se enamoró, se enamoró y todita se entregó Con aquel que un día hasta el nombre le mintió Se enamoró, se enamoró y todita se entregó Con aquel que un día hasta el nombre le mintió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio Se enteró que llegó el fruto del anjo Él no aparece, su pancita crece Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? Una madre tontera más Que no guarda penas Y siempre luchará Por ser mamá Dile que puede ser madre Si no es con él Cuéntale que serás una buena mamá Dile que puede ser madre Si no es con él Cuéntale que serás una buena mamá Cuatro horas se demora ¿Qué pasó? ¿Por qué llora? Dijo la mujer Y luego la abrazaba De repente suena fuerte El teléfono y quien atiende la mamá Dejándose las lágrimas Su florecita Me encontraron En un gran descampado Tu maderita Sin compasión Sin vida Estaba Tirada Golpeada ¿Por qué? ¿Quién fue? ¿Cómo es que matan A una niña tan pequeña Solo tenía doce años Toda una vida por vivir ¿Cómo es que matan A una niña tan pequeña Solo tenía doce años Toda una vida por vivir Por vivir Por vivir ¡Alopación! ¡Marilín! 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 nada más, él quería formar con dos angelitos, una nena y un varón, en su sueño se ilusió cuando menos lo pensó, la traición lo sorprendía y la traición lo sorprendió, él se mató por una muchacha que rompió tu corazón, soñaba con tenerla, pero nunca lo logró y todo su sueño, el viento lo llevó y ella, que lo quería de verdad, que lo amaba más y más, que se quería por igual y se conocieron para amar, pues siempre, caminaba al atardecer, enamorado siempre de verdad mariposas, flores, algo más, único pensamiento de los dos las influencias de una mujer que la había criado y que le había enseñado la vida pero solo le enseñó que no existe el amor, solo el dinero, el poder y la ambición y la pobre muchachita, de tanta tensión, se tuvo que marcar, no tuvo que olvidar sufriría de amor, pero fue obligación, que por no tener dinero, no lo iban a aceptar te falta sufrir, te falta llorar, te falta aprender, a creer y a amar, a quien da todo por ti Nadie te enseñó que en el amor él te pagó traición Te quedo sola y sin amor, sin amor Ya ayer me juraste que cambiaría Pero como siempre era mentira Yo por ti te juro que daba mi vida Pero me cansé de tus mentiras De tus mentiras Ya basta de llorar No te perdonaré No volveré el tiempo atrás Porque jamás vas a cambiar Y al quitar te vas a comprender Que no es un juego el amor Y el que paga con traición Solo te quedará Las noches me traen recuerdos De aquel amor que era mío Estando solo en mi lecho Me di vuelta y no puedo conciliar el sueño Y será que estés a mi lado Para demostrarte que te he olvidado Y que por más que me llame Todo será en vano De que tienes otro a tu lado Que por él te deprimes y sufres Y no te acuerdas de lo nuestro Que fácil la has olvidado Oh Marilí Oh Marilí Oh Marilí Oh Marilí Oh Marilí Como olvidarme hoy de ti Oh Marilí Oh Marilí Oh Marilí Si te semilla y yo fui feliz Oh Marilí Oh Marilí A vos Marilí Oh Marilí Ay No te acuerdas de lo nuestro, qué fácil has olvidado Oh Marilí, oh Marilí, Marilí, Marilí Oh Marilí, oh Marilí, como olvidarme hoy de ti Oh Marilí, oh Marilí, oh Marilí, si te hice mía y yo fui feliz Oh Marilí, oh Marilí Oh Marilí, oh Marilí, oh Marilí Oh Marilí, oh Marilí DJ Mat Cafayate Salta 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 Salta